Ricky Martin, uno de los nuestros, será el invitado de honor en la décima gala del Museo Nacional de Arte y Cultura puertorriqueña en Chicago. Los fondos recaudados serán para el museo y además Ricky recibirá el premio National Seva Award galardón que en el pasado lo recibieron Lin-Manuel Miranda y Rita Moreno, entre otros. La gala será el 14 de septiembre y ya los tickets están a la venta, así que van a poder conocer a Ricky Martin persona a persona comprando el ticket por una muy buena causa. Buenísimo y sabemos que la comunidad puertorriqueña es una parte de la identidad de Chicago, así que qué bueno que este ícono también visite allá la ciudad de los vientos. Es tu ciudad. Así es, mi ciudad. Quique, muchas gracias.